¡Sale el cine de todos! ¿Qué? ¡Sale! ¡Nos pagan el cine de todos! ¡Aquí no está! ¡Está conectando cubículo 3! ¿Cuál es? ¿Seguro? 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 No, no. ¡La cubierta! ¡La cubierta! ¡La cubierta! ¡La cubierta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me va pura! ¡Jóbrele! ¡Jóbrele! ¡Jóbrele mochila! ¡Jóbrele! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está molesta! ¡Thato sí! ¡Me pasa que su nena es quitarle! ¡Ja, ja, ja! ¡Carlo ya no vive la palabra! ¡La Vi! ¡Fui víctima del complop con gatín! ¿Del complop? ¡Ja, ja! ¡El complop we! ¡Ya, Carlos! ¡Sas son mucho la verdad! ¡Veamos a un Carlos molesto! Bueno, ya, Carlos molesto, por favor. Carlos molesto, Carlos tierra bien la fuerza. Ya, ya, vamos a esperar a... ¡Ay, Charly! ¿Qué pasa? ¡Ay, mira! ¡Sonríe a la cámara, Charly! La zorra te dice así, ¿verdad? ¡Ah! Esa no es ni una zorra, déjame decirte. Sí, sí es, amor. ¡Tani, ¿a poco no eres zorra? Sí. ¿Ya ves? ¡Ah, ándale, cabrón! A ver, ¿y por qué cuando yo te digo así no te pones así? ¿Qué pasa? ¿Cuándo te digo Charly? ¡Ah, Charly! ¡Hi, Charly! ¡Charly! Mira cuando te dices la zorra, ¿verdad? ¿Quién? ¡La zorra esta! ¡Petania! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hala, no machi! ¡Grabas a tu papá! ¡Ay, estoy, estoy grabándome yo! ¡Pues por eso! ¿Cómo estás aquí? ¿Sigue grabando? ¿Cómo grabo? ¿Cómo grabo? ¿Cómo grabo? ¡Ay! ¿Se agraó una carta de visa? ¡No sé! ¡Ay, Emilio sale! Gracias.